Tienes razón tú lo que dices, arte en disciplina, lo equivocamos, sí, tienes razón. Pero también es un grupo, es un equipo, en general es una familia, que tenemos que dar el apoyo. Con el caso de Vidal te puedo decirte que lo hablamos, quisimos darle el apoyo como tenía que ser. Y nada, mejor en otro punto de vista, en otra situación, se habría ido, se habría quedado, lo habríamos dejado, uno nunca sabe. Yo te digo el punto que pasó ahora. Él pasó algo muy importante, muy grave, y como grupo, como selección, porque él ya tendrá que ir a la justicia, a lo que tiene que hacer, pero aparte del futbolístico, en su vida personal. Aquí nosotros estamos hablando del grupo, la selección. Tratar de ayudarlo un poco, es lo mínimo que pudiéramos hacer. Si lo dejábamos afuera, iba a ser peor para él, para mí. Y nada, conversamos como grupo y como todo, y sacamos conclusión. Porque es una instancia que lo necesitamos, y lo bancábamos a morir. ¿Estoy en deuda con la selección, dices tú? No, en esta época, no. Creo que, la verdad que sí, estuve ahí con ganas de hacer un gol. Estoy ansioso de gritar el gol y que todo el estadio me escuche. Pero nada, estoy tranquilo, el equipo ganó, otro partido se empató. Para mí me gustó cómo juega el equipo. A veces escucho opiniones que el equipo no anduvo bien, y esto otro, pero estoy encantado con el equipo. Como le dije antes, con el apoyo del equipo, está tranquilo. Le dije, Arturo, tenés que romperte el culo. Obviamente. Y creo que el viernes lo va a hacer. Esas fueron mis palabras, nada más. Roberto Galvez, haz Chile.